Gracias por ver el video. 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 Si usted alcanzó a buscarlo por ahí, entonces léalo conmigo. Si no, en este momento yo se lo voy a leer. Y dice de la siguiente manera. Aclamada Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Se lo vuelvo a repetir, dice de la siguiente manera. Aclamada Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Qué bendición, hermano y hermana, el que nosotros podamos decir que el Señor es fiel? El Señor es alguien misericordioso con nosotros. Usted y yo sabemos día a día, el día a día de un cristiano, cada uno de nosotros sabemos que el Señor ha sido fiel con nosotros. Sus bendiciones han estado ahí y más que todo, él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Dios en todo momento. Tenemos que agradecerle a Dios en todo momento. Y escuche bien. En medio de nuestras jornadas y todo lo que podamos hacer, recordemos siempre dar gracias al Señor. Señor, porque en su bondad encontramos fortaleza y consuelo. Aunque los desafíos puedan parecer abrumadores, su amor perdura para siempre. Con gratitud en nuestros corazones, enfrentemos cada día sabiendo que estamos sostenidos por un amor eterno. Que este recordatorio nos inspira a perseverar con esperanza, confiando en la fidelidad del Señor que nos guía con amor inquebrantable. Mire, en realidad nosotros tenemos que estar demasiado agradecidos con Dios. Tenemos que estar demasiado agradecidos con Dios. Lo que usted tiene hasta el día de hoy, no solamente es como dicen por ahí, por su cara bonita, sino que es por la gracia de nuestro Dios. Es por la gracia de nuestro Dios que usted y yo estemos donde estamos. Que si usted, pues mire, a veces nos dicen, Ah, pero es que yo he llegado a la fama por mí mismo, por Dios. Hay personas que si el Señor les permite tener un momento como de fama, entre comillas, cuando ya estamos ahí, nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos completamente del Señor. Y mire, a veces nosotros mismos nos ponemos a pensar qué es lo que tuviéramos nosotros si le agradecemos a Dios todos los días. Nos ponemos a pensar a veces, hermano y hermana, qué es lo que tuviéramos si hubiéramos hecho tal cosa. Qué tuviéramos si hubiéramos tomado la decisión de tal cosa. Y a veces se nos ocurre decir, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y simplemente porque yo quiero hacerlo, simplemente porque yo quiero hacer esto, y ya. Y lo hacemos porque yo quiero hacerlo. Pero venga a ver, en un momento, si esa decisión fue la correcta. A veces ni siquiera para nuestras metas, para nuestros sueños, para nuestros anhelos, para todo, todo lo que nosotros quisiéramos, a veces se nos olvida decirle a Dios, o preguntarle al Señor, Señor, no sé si eso está bien, ayúdame. A veces se nos olvida completamente agradecerle a nuestro Dios. Y además se nos olvida decirle al Señor que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Porque mire, cada uno de nosotros, yo sé que usted y yo tenemos sueños, yo sé que usted y yo tenemos metas, tenemos anhelos, tenemos esos deseos, tenemos quizás una meta a largo o corto plazo, pero las tenemos. Hasta a veces hay muchos que lo hacen, que compramos el día del cumpleaños, compramos un pastel, le ponemos las velitas, y nos dicen, pida un deseo. Y hay muchos que lo hacen. Y mire, a veces nosotros decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero estar en aquel lugar, yo quiero cumplir esta meta, yo quiero cumplir lo que tanto yo he querido, ay, es que yo quiero poner mi emprendimiento, ay, es que yo quiero ir a tal lugar, quizás yo no lo he visitado, pero yo quiero ir a tal lugar. Y a veces nosotros nos tomamos el atrevimiento de hacer las cosas sin ni siquiera pedirle a nuestro Dios algo, sin ni siquiera pedirle al Señor que Él sea quien nos ayude, porque mire, usted en el momento en que usted, no, bueno, perdón, en el momento en que usted acepta nuestro Dios en su corazón, lo acepta como su Señor y Salvador, usted no solamente va, o sea, no va solo ya en este camino, usted no va solo ya en este camino, en este camino usted va con Dios. Quiere decir que si usted fuera solo en este camino, allá hay un obstáculo, allá hay un obstáculo que va a hacer, allá hay una piedra que va a hacer que usted se caiga. Ajá, usted va bien tranquilo, sí, yo sé, este es mi día, este es nuestro día, este día lunes es el más bendecido, yo lo sé, yo lo puedo sentir. Pero a veces se nos olvida decirle a Dios o pedirle a Dios que sea alguien tenga este día lunes en sus manos. Hermanos, cuando nosotros no teníamos a Dios, había piedra tras piedra tras piedra en nuestro camino. Caíamos, nos levantábamos, volvíamos a caer, nos levantábamos, volvíamos a caer, y a veces eran las mismas piedras. Pero ahora que usted está con Dios, mire, este camino es el camino, si hay piedras, pero es el mejor camino que se pueda tomar. Ahí hay una piedra, se cae, pero no espera un momento para poder levantarse, no espera de que voy a ver si me pasa el dolor porque me acabo de caer, voy a ver si me pasa el dolor y me voy a levantar después. Entonces, el Señor te pone, es su mano, el Señor pone su mano enfrente de ti y te dice, levántate, levántate. Tú tomas su mano y te levantas. Y sigues caminando. Y el Señor se encarga de quitar obstáculos de tu vida. Hay obstáculos, hay piedras que van a servir para cumplir un propósito, el plan que Él tiene para tu vida. Pero a veces nosotros mismos nos quejamos de esas mismas piedras que acabamos de, o nos acaban de hacer que caigamos. Pero cuando estamos en el suelo, se nos olvida que no vamos solos, que vamos con Dios. Cuando estamos en el suelo, a veces se nos olvida que vamos con Dios y que Él te está extendiendo en el momento. Él ya sabía que tú te ibas a caer en ese momento. Él ya sabía y Él te pone tu mano, Él pone su mano para que tú puedas tomarla y levantarte. Pero a veces se nos olvida y decimos, ¡Ay no, me caí otra vez, me caí! Y ya. Bueno, me voy a levantar. Claro, me levanto y ya. Y el Señor se queda todavía con su mano ahí, esperando que tú la toques. Y a veces, así imaginariamente, a veces nosotros vamos hasta caminando, pero el Señor se queda ahí atrás. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del Señor. Se nos olvidó. Que íbamos con Él. Se nos olvidó que nosotros ya no vamos solos en este camino. Se nos olvidó de que, ¡Ah! ¡Ay ya me acordé! Y iba alguien conmigo. Y se nos olvida completamente. Y mire. Y como dice nuestra hermana Carla de García, es que tenemos que invitar a Dios para tomar, o para nuestras decisiones, para tomar nuestras decisiones. Y que así es. Cada momento que usted diga, ¡Ah! Yo quiero cumplir esto. Yo tengo en mi mente cumplir esta meta. Yo tengo en mi mente, quiero cumplir este deseo que yo tengo. Pero se nos olvida tomar a Dios en cuenta y decirle, ¡Señor! Yo te entrego esta meta. Yo te entrego este deseo que tengo. Yo te entrego este sueño que yo tengo. Usted y yo tenemos sueños. Nadie me va a decir que no tiene, aunque sea un sueño. Nadie me va a decir que no tiene ni siquiera una meta, un anhelo, un deseo. Yo sé que usted y yo tenemos muchas cosas que queremos lograr en un futuro. Y si yo me pongo a preguntarle si usted lo puede hacer, escríbanos ahí en un comentario, ¿Qué es lo que usted desea? Si es a largo plazo, si es a corto plazo, ¿Qué es lo que desea? Y mire, hay deseos y yo sé, mire, los que están estudiando, su deseo es pasar grado, terminar el bachillerato, o terminar la universidad, graduarse de bachillerato, graduarse de la universidad, conseguir trabajo. Todos tenemos algo que queremos. Los que tienen trabajo, yo espero que me paguen, yo espero que me puedan subir el sueldo, hay algunos que quieren eso, que me puedan subir el sueldo, que me puedan subir, por decirlo así, de rango podemos decirlo, y etcétera. Cada uno de nosotros tiene sueños. Ahora imagínense los sueños de los pastores. Hay pastores que pueden decir, yo quiero más miembros de mi iglesia, yo quiero más personas que trabajen en la iglesia, yo quiero hacer o hacer una remodelación a la iglesia, yo quiero poner eso en la iglesia, yo quiero hacer aquello en la iglesia, yo quiero hacer esto con los miembros, yo quiero hacer aquello con los miembros, yo quiero ir a buscar a los enfermos, yo me voy a proponer a buscar o a visitar a los enfermos, porque hay cosas, hermano y hermana, que usted y yo nos podemos poner a corto plazo, es decir, puede ser esta semana, puede ser la otra semana, puede ser en este mes, puede ser el siguiente mes, como usted desee. Pero en cada momento que usted, de cada paso que usted, usted tiene que agradecer a Dios en primer lugar, porque si usted está a punto de hacer, o de cumplir lo que usted quiere, no es solamente por su cara bonita, no es solamente porque, ay señor yo te sirvo, yo estoy todos los días en la iglesia, yo te canto, yo te alabo, yo toco algún instrumento, yo sirvo a los hermanos, yo le enseño a los niños, claro que no. El señor ya sabe todo lo que tú haces en iglesia, el señor ya sabe, que tú eres de los que cantan, tú eres de los que tocan en instrumentos, tú eres de los que les enseñan a los niños, tú eres de los servidores, muy bien, tú eres de los pastores ancianos, tú eres de la junta directiva, perfecto, tú eres de la familia pastoral, bien, yo no lo sabía. Claro que el señor ya lo sabe, el señor no necesita de que tú le hagas la lista de las cosas que él ya sabe, pero, a veces, las cosas que el señor ya sabe, tú y yo no le hemos dado gracias, que si tú estás sirviendo en algún ministerio, en tu iglesia, ya le dimos gracias a nuestro Dios, de que, ah, el día de ayer, le enseñé a alguien a tocar el instrumento, el día de ayer le enseñé a alguien a cantar, el día de ayer alguien me dijo que quería servir, en el ministerio de niños, alguien quería ser un servidor, ah, muy bien, pero se nos olvida agradecerle a Dios, hasta por pequeñas cosas, de que usted le haya dado palabras de ánimo a alguien, para poder servirle a nuestro Dios, a veces se nos olvida simplemente, ah, ya le di palabras de ánimo, ya estuvo, ya, yo ahí ya no me meto, si el señor, imagínese hermano y hermana, si el señor actuara como nosotros, analice, reflexione, que mire, este es un espacio reflexivo, en el cual, este, usted Dios, vamos a pensar en algo, usted que me está viendo en ese momento, quiero que se ponga a pensar, si el señor, fuera, como es usted, como estuviéramos hoy, ah, muy bien, veamos como nosotros nos comportamos, veamos como es nuestro carácter, veamos que es lo que estamos haciendo, ahora imagínese, para aquellos, lo vamos a decir así, para aquellos que simplemente, por una mala mirada, se van de la iglesia, ay, es que, es que la hermana me vio mal, es que la hermana no me quiso saludar, ay, es que el pastor no me vino a visitar, ay, es que la, la familia pastoral, no, no, no tiene comunicación conmigo, es que los servidores, no me dan la bienvenida, como yo quiero, imagínese, que el señor, se comportara, así como usted, o así como usted cree, que, nosotros podemos hacer, póngase usted, póngase usted, a pensar, póngase, a ver a usted mismo, y diga, cómo soy, cómo es mi carácter, cómo, cómo es mi comportamiento, qué es lo que estoy haciendo, cuando a veces, cuando vienen las cosas, malas, salimos, mira, huyendo, si es posible, salimos corriendo, ahora imagínese, que el señor, viera, que nosotros estamos, pasando por alguna dificultad, algún problema, o algo, que nosotros veamos, que no podemos, imagínese, sale huyendo el señor, así como nosotros, huyimos de eso, usted y yo, no estuviéramos aquí, y yo sé, que cada uno, de nosotros, está agradecido, con nuestro Dios, porque el señor, no actúa, como nosotros, el señor, no tiene el mismo comportamiento, que nosotros, nosotros, porque, y porque digo eso, porque, así es, porque, el señor, si se comportara, como nosotros, créame, usted y yo, ya no estuviéramos aquí, los milagros, que nosotros, hemos recibido, no los tuviéramos, por Dios, que no tuviéramos nosotros, todo, todo, todo lo que usted, ha logrado, hasta el día de hoy, no lo tuviera, ¿por qué? hay veces, que tenemos, una paciencia, pero así, mire, así, pequeñísima, y, se nos olvida, claramente, que, nosotros, tenemos que darle, gracias a nuestro Dios, porque, el momento, en que usted, abre sus ojos, está en su casa, mira a su familia, mira, a sus hijos, mira a sus padres, mira a sus hermanos, mira a su esposa, mira a su esposo, cuando usted, abre sus ojos, y los mira, por Dios, es algo, porque agradecerle, a nuestro Dios, es algo, con que agradecerle, a nuestro Dios, por todo lo que, él ha hecho, con nuestra vida, yo sé, que usted y yo, estamos agradecidos, con nuestro Dios, yo soy, grandemente, agradecida, con nuestro Dios, por tantas cosas, que ha hecho, en mi vida, hay muchas personas, que me preguntaban, hace poco, y me decían, y por qué, usted no ha compartido, algún testimonio suyo, y yo les digo, habrá un momento, en el que lo voy a compartir, porque hemos escuchado, testimonios, increíbles, increíbles, el Señor, nos ha levantado, de muchas formas, así como usted, y yo, hemos estado, tirados en el suelo, hablando así, tirados en el suelo, en el momento, en que, ya no hayamos que hacer, en el momento, en que decimos mejor, Señor, llévame ya, llévame, llévame ya, y empezamos, Señor, ya no quiero estar aquí, Señor, mira esto, mira aquello, mira aquello, yo sé que a cada uno, de nosotros, nos ha pasado, pero el Señor, es un ser, maravilloso, un ser, amoroso, un ser, misericordioso, el cual, cada día, nos demuestra, que Él está con nosotros, hubo un momento, hermano y hermana, en el cual, el Señor, fue fiel, conmigo, y me ha demostrado, día con día, que, todo lo que ha pasado, en mi vida, ha sido parte, de su plan, yo sé, que cada uno, de nosotros, si nos vemos, hace cinco años, atrás, mire que la hermana, la Inicia, siempre nos dice, que nos miremos, para atrás, no, que nos podamos, comparar, de cómo éramos antes, a cómo somos hoy, que si usted, pasó una prueba, ahora imagínese, que usted no haya pasado, esa prueba, que nos hayamos, quedado en esa prueba, todavía, y, nos hubiéramos, estancado, en esa prueba, sólo, póngase a pensar, póngase a pensar, nada más, cómo estuviéramos, si usted y yo, estuviéramos, en la prueba, que tanto decíamos, y que tanto le decíamos, al Señor, que queríamos salir, imagínese, si esa prueba, no hubiera llegado, a nuestra vida, yo sé que, en cada prueba, que el Señor, nos permite pasar, cada uno de nosotros, ha tomado, algo para aprender, cada uno de nosotros, después de la prueba, usted ha cambiado, hasta su mentalidad, después de la prueba, usted ha cambiado, hasta su comportamiento, a veces, y el Señor, nos enseña, nos enseña, nos enseña, porque el Señor, aparte de ser un padre, que nos puede castigar, y que nos ha castigado, también es un maestro, un maestro, que nos enseña, un maestro, que nos enseña, con todo el amor posible, y si es, y hay de alguien, de nosotros, que, hacemos caso, que si aprendemos, a las buenas, o aprendemos, a las malas, aprendemos, a las buenas, o aprendemos, a las malas, pero aprendemos, aprendemos, usted y yo, sabemos que, todas las pruebas, hemos aprendido algo, en cada testimonio, que nosotros, podamos tener, hemos aprendido, muchas cosas, y miren, hubo una vez, en la cual, este, yo, las recuerdo, perfectamente, y yo, se las comparto, hay muchos, que ya, saben, mi persona, con mi familia, hicimos un culto, de acción, de gracias, gracias a eso, y, hubo una vez, hermano y hermana, en el cual, yo le agradecía, al señor, después de eso, porque, me enseñó, demasiadas cosas, quizás fue algo, tan, que usted pueda decir, ay, eso pasó, nada más, ah, pero mire, hay muchos hermanos, que, que quizás, fueron testigos, en algún, en una, área, más que todo, y, le comento, una vez, en, 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 en un mes de diciembre, no le puedo confirmar, exactamente, la fecha, porque mire, cuando estamos aquí, queremos contar muchas cosas, se nos olvidan, hasta los pequeños detalles, pero fue en un mes de diciembre, yo estoy sirviendo, en el área de niños, en el cual, le enseñamos la palabra de Dios, a los niños, y, nosotros, habíamos tenido, una, fiesta, por decirlo así, con los niños, y, nosotros, celebramos con los niños, yo andaba, con un dolor, fuertísimo, en mi estómago, y, como decimos, nosotros, a veces, cuando andamos, en la obra del Señor, los que andan siempre, día con día, en la obra del Señor, decimos, ay, este dolor, ya se me va a quitar, y seguimos dándole, a la obra del Señor, y así, me pasó ese día, y andaba un dolor, fuertísimo, en mi estómago, andaba siendo, encargada de los maestros, de los niños, y andaba en muchas cosas, ese día, yo andaba con ese dolor, y su dolor, hermano y hermana, lo dejamos a un lado, así como varios hermanos, lo dejamos a un lado, seguimos adorando al Señor, seguimos predicando, también la palabra de los niños, y disfrutamos, tanto, 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 tanto ese día, al llegar a mi casa, en la noche, yo estaba ya, tranquila, yo decía, el dolor, ya se fue, se fue completamente, en la madrugada, de ese mismo día, perdón, de ese día, en la madrugada, empezó un dolor, insoportable, en el cual, yo dije, ay Dios mío, de aquí, yo, mire la imaginación, de uno también, verdad, de aquí, yo ya me quedé, decía yo, tranquila, y me empezaba a doler, y en ese momento, yo no podía, ni siquiera moverme, para poder decirle, ir a, 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 a hablarle a mis padres, y algo, yo no podía, ni siquiera mover, y mire, al día siguiente, fue todo, completamente, pasó todo, súper rápido, un día antes, estábamos celebrando, con los niños, estábamos celebrando, con los niños, disfrutando con ellos, y al día siguiente, de ese día, tan hermoso, que tuvimos, estábamos, literalmente, en una clínica, preguntando, qué pasaba, qué por qué este dolor, qué por qué estaba haciendo esto, de qué, qué estaba pasando, y mire, qué, qué cosas, a mi vida, nunca me habían dicho, ah, te vamos a operar, en toda, en todos mis años, no me había dicho, de que, ah, te vamos a operar, te vamos a mandar al hospital, para eso, te vamos a mandar al hospital, para que haya, ya habíamos ido al hospital, varias veces antes, pero, ese día, estábamos con la doctora, fue una doctora, la cual nos estaba diciendo, hermano, puede hacer que puede, platicaba con mi mamá, nada más ese día, y le decía, puede hacer que, que sea eso, puede hacer que sea lo otro, nadie sabíamos, qué pasaba, y los que, ahorita van a, a escuchar, lo que pasaba, y qué era, me mandaron a hacerme, un, este, una, ecografía, si no me equivoco, y, vieron que la, el apéndice, se me había hecho, gigantesco, en el punto, en el que, tenían que operarme, pero de emergencia, rapidísimo, y mire, el momento, en que me dijo, el, la persona que me estaba viendo, y me dice, nunca te han operado, todavía me estaba diciendo, nunca te han operado, y yo, no le decía yo, pues felicidades, me dijo, así todavía, felicidades, que hoy, te van a operar, rapidísimo, porque te tienen que mandar al hospital, para que te puedan operar, porque mire, y el señor es, tan lindo, como le digo, y tal vez, en el momento, no lo digamos, ni lo pensemos, pero, el señor es tan lindo, porque, en el momento, en que, me dijeron, que me iban a operar, yo, mire, tantas cosas, que pasaron en mi mente, tantas cosas, y en el momento, en el que fuimos, a, al hospital, que me trasladaron, para el hospital, me dijeron, todavía me dieron, unas como dos horitas, porque me tenían, que operar, de emergencia, el apéndice, estaba a minutos, quizás, de poder, explotar, y por qué, le digo, que el señor, es tan lindo, porque, el señor, es el que hace, las cosas, los que puedan, para, bueno, los que tuvieron, que ser operados, el apéndice, o los que han escuchado, de eso, saben, de que si, el apéndice, no ha explotado, ustedes, les hacen una, una operación, pequeña, tranquilo, pero, si el apéndice, explota, ustedes, lo tienen que abrir, completamente, y tienen que, sacar muchas cosas, de él, entonces, por qué le digo, entonces, porque el señor, es tan lindo, exactamente, por eso, porque el señor, no permitió, que el apéndice, me explotara, y que, me hicieron, una gran operación, y que es lo que le digo, que se pasó, y que puedo decir, que es un testimonio, grandísimo, es que al momento, en que, iban a operarme, todos nos fuimos, los enfermeros, los doctores, los que andaban ahí, me llevaron, tranquilamente al quirófano, todos bien tranquilos, había un doctor, que pues, era cristiano, y mira que lindo, y en el quirófano, me dice, sos cristiana, verdad, me dice, y yo, si soy cristiana, alegro, entonces, vamos a orar los dos, vamos a orar los dos juntos, para que todo salga bien, y solamente me recuerdo, que me agarró de las manos, y oramos, para que toda la operación, saliera bien, y, y mire, me pusieron, este, me pusieron, un montón de cosas, empezaron la operación, y todo, empezaron la operación, me pusieron, me pusieron la anestesia, en la espalda, a los que quizás, han escuchado eso, es, un dolorcito, fuerte, pero me pusieron la anestesia, en la espalda, y, y va, vamos a empezar la operación, y todo, terminaron la operación, yo, ni siquiera sé, ni cuánto tiempo, hermano y hermana, pasó esa operación, pero, pero al momento, de que, pasó todo, me pasaron a una sala, que era de una sala, de recuperación, y en esa sala, yo solamente, le decía al señor, señor, ya pasó lo que tanto, me preocupaban, ahora te encomiendo, esa recuperación, y yo se lo dije, en mi mente, porque yo sabía, que en ese momento, yo no podía hablar, no podía ni moverme, y al momento, en que me sacaron, de esa sala, de recuperación, yo lo testifique, en la iglesia, y yo le dije, mire qué cosas, lo que pasa, es que, al momento, de que me sacaron, de la sala, de recuperación, habían unas sillas, quizás, a mí, a este lado, me sacaron, de la sala, y a este lado, por acá, yo estaba viendo, este, aparte de mi familia, a los que vienen, de a la iglesia, y que estaban ahí, y yo decía, ah, me vinieron a ver, me vinieron a ver, incluso vi, este, a mis primos, a una primita, que yo sé que muchos, me han visto con ella, que es Alexandra, y yo lo vi, completo, yo lo vi, que estaban ahí, incluso yo escuché, que dijeron, ay, gracias a Dios, ya la sacaron, y mire, aquí va lo más impresionante, es que, cuando me llegaron, llevaron ya, a mi habitación, este, yo le pregunté, a mi mamá, entre vocecita, porque no podía hablar fuerte, y yo le pregunté, a mi mamá, ajá, allá estaban los bichos, le decía yo, a mis primos, allá estaban los bichos, le decía yo, y mi mamá, se me quedó viendo, y me dijo, que no, que ellos ya estaban, aquí en la iglesia, y yo me quedé, con eso en mi mente, pero los acabo de ver, mire hermano, y que es lo impresionante, de todo este testimonio, minutos quizás, después de yo haber preguntado eso, llegaron, me pusieron en la cama, en la que tenía meditación, estaba tranquila, yo con el suero y todo, y claro, el dolor, y la anestesia, ya me estaba pasando, y llegan a inyectarme, algo para el dolor, y eso que me inyectaron, se produjo un choque, con la anestesia, porque no se me había pasado del todo, y eso produjo, quizás, pues puede decir, que yo convulsionara, en ese momento, y mi mamá, le dijo, y le dijo a mi papá, que es lo que estaba pasando, pero en ese momento, hermano y hermana, yo entré, se puede decir, en un sueño, como que usted se ha desvelado, muchos días, o que usted se ha desvelado demasiado, que anda un sueño terrible, y que si usted cierra los ojos, usted se queda hasta dormir, y ese día, yo cerré los ojos, y yo decía, yo tengo un gran sueño horrible, pero yo sentía, una gran paz en mi corazón, y sentía una tranquilidad, tan linda, y yo durmiéndome, mire, lo que yo no sabía, era, que yo me estaba quedando, es decir, ya, este, mis pulsos, se estaban yendo, mi corazón, se estaba deteniendo, todo, por mientras que yo, en mí, lo que yo sentía, era, yo estaba durmiendo, los demás personas, los doctores, los enfermeros, salían de la habitación, corrían haciendo el doctor, mi mamá, claro, preocupada, claro que sí, y todos corriendo, que aquí, que allá, que todo, por mientras, y yo agradezco, yo solo agradecí, a varias iglesias, y la iglesia de mi papá, que estuvieron orando, porque ese día, era, si no me equivoco, semana de oración, en la cual, siempre se inicia, con una, con alabanza, y luego, se ora, y ese día, pasó, el pastor, Alberto Cueger, que es mi papá, y pasó, y mencionó, lo que estaba pasando, que no, que me había quedado, es decir, yo escuchaba al doctor, porque había momentos, en los que yo me despertaba, que eran momentos, en los que ellos, intentaban, hacerme regresar, que, yo escuché al doctor, incluso a lo lejos, que decía, va, ya regresó, este, a palpitar, a latir, otra vez, el corazón, empezamos a tomar presión, y empezaron, y yo solo miraba, que salían corriendo, que entraban, que salían corriendo, otra vez, de la habitación, y, solamente, hermano, le puedo decir, que quizás, a lo mucho, por no decir, una cantidad exagerada, a lo mucho, que yo me dijeron, y me contaron después, que yo me había quedado, era, como unos, 48 minutos, 48 minutos, en los cuales, yo no estaba, reaccionando, estaba convulsionando, estaba, teniendo tantas cosas, y, solamente, me recuerdo, el momento, en que yo, volví de nuevo, en que, yo escuchaba, mi mamá decir, tres veces, me dijo, me agarró, eso, de la quejada, y me puso, su mano, también en la frente, y me dijo, hija, me dijo así, aquí está, Jesús, y me lo dijo, tres veces, y yo escuché, las tres veces, y solamente, cuando me dijo, la tercera vez, yo escuché, esa voz, que me dijo, yo te he dejado aquí, cuando yo escuché, que me dijo, yo te he dejado aquí, fue cuando yo reaccioné, me habían puesto oxígeno, para, 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 tener más fuerzas, por decirlo así, me habían puesto oxígeno, y, regresó el doctor, y, y llegó, y gracias a Dios, hermano y hermana, nuestro, corazón, empezó a, a latir más fuerte, hasta, ponerse normal, nuestra respiración, volvió, nuestra presión, todo, 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 todo se normalizó, en un dos por tres, en unos segundos, pasó de que yo, no estaba, estaba, estaba teniendo, un, un momento bonito, a, a tener a todo, todo normal, y, podemos decir, que el señor, ha estado con nosotros, después de eso, yo, he servido al señor, de una manera increíble, porque yo le dije, al señor, después de eso, yo, quizás en la noche, que mi mamá estaba dormida, que, casi todos, todo estaba oscuro, y yo le decía al señor, por algo me dejaste, por algo me dejaste aquí, y si, tú me has dejado aquí, yo quiero, servirte, en todo lo que tú digas, y así lo hemos hecho, hermano y hermana, en todo lo que el señor, nos ha dado la oportunidad, de estar, para servirle a él, para llevarle, el mensaje, de su palabra, para llevar, tantas cosas, y compartir, tantas cosas, con hermanos, que yo sé, que pueden pasar, por situaciones, similares, que pueden pasar, por cosas, quizás, podemos mencionar, y nosotros, la clasificamos, como peores, como mejores, y, el señor, me ha permitido, tener tantas oportunidades, y yo le agradezco, a nuestro Dios, agradezco, a las personas, que han estado, también orando, por mi vida, gracias a este canal, yo he conocido, personas, que han estado, lunes, tras lunes, en este programa, y que me han dicho, hermana, yo oro por usted, el día del aniversario, del canal, que estuvimos todos, reunidos, varias personitas, se me acercaron, y mencionaron eso, hermana, yo no la conocía, pero yo oro por usted, porque gracias, a su mensaje, y a veces, me decían el mensaje, o la reflexión, que yo compartía, y decían, gracias a esto, yo estaba pasando, por algo, todo, y me contaba, y es de mucha bendición, hermano, que el señor, nos use, y solo le quiero decir algo, usted y yo, tenemos algo, que hacer, en esta tierra, el señor, no ha venido, porque no ha venido, todavía, pero ya está, como decimos, a la vuelta de la esquina, y si usted siente, que no está haciendo algo, para la obra, para nuestro Dios, levántese, y vaya, oiga bien, levántese, y vaya, donde su pastor, o si usted quiere hacer, algo más, pero levántese, y diga, señor, yo te quiero servir, pero también nosotros, tenemos que poner, de nuestra parte, tenemos que poner, en nuestra parte, de decirle, señor, yo te quiero servir, en esto, yo te quiero servir, en lo que tú desees, pero cuando venga, la oportunidad, de servir, no salgamos huyendo, no salgamos huyendo, sino que nos mantenemos, firmes, a decir, aquí estoy, y eso es lo que quiere el señor, que tú y yo, estemos, dispuestos, a servirle, a nuestro Dios, que estemos dispuestos, a poder servirle, a Dios, porque eso es lo que él quiere, tú y yo, no le podemos pagar, a nuestro Dios, tantas cosas, que él ha hecho, en nuestra vida, que nos sacó, de algún lado, que nos libró, de un accidente, que nos libró, de una enfermedad, quizás, está en el proceso, de enfermedad, en este momento, y que el doctor, te ha dicho, que no hay cura, que no hay, nada que pueda hacer, pero recuerda, en este camino, tú no vas solo, tú no vas sola, en este camino, tú vas, con Dios, y Dios, es el que te quita, esa piedra, que por la que, tanto te estabas cayendo, anteriormente, el señor, si va contigo, si va junto a ti, esa piedra, ese obstáculo, que tienes, en ese camino, personal, claro, en ese camino, el señor, te lo quita, pero tú y yo, tenemos que ser, agradecidos, tenemos que ser, agradecidos, con nuestro Dios, y poner nuestra vida, para poder servirle, a él, porque te decía, tú y yo, no le podemos pagar, a nuestro Dios, el señor, para qué va a necesitar, el dinero, dime, el señor, para qué va a necesitar, el dinero, para qué va a necesitar, las cosas materiales, que tú puedes decir, que le puedes dar al señor, y lo estamos hablando, nada más así, de que, ay señor, yo te doy esta ofrenda, a veces, nos decimos, señor, yo te di tanta cantidad, de ofrenda, y por qué no me bendices, porque a veces, lo hacemos con, mala intención, por decirlo así, con mala intención, porque queremos que, ay, porque señor, mira, yo te estoy dando esto, señor, mira, mira cuánto es, yo te quiero dar esto, y estamos pidiendo, el milagro, que tanto le estamos diciendo al señor, en nuestras oraciones, pero qué hacemos, señor, es que yo te estoy pidiendo esto, pero mira, te voy a dar esta cantidad, la he hecho ahí, claro que no es así, tú y yo, tenemos que, pagarle a nuestro Dios, nosotros mismos, sirviéndole, agradeciéndole, y haciendo su voluntad, no de que un día, voy a ir a la iglesia, y ya estuvo, no, tú y yo, tenemos que servirle, a nuestro Dios, tenemos que servirle, a nuestro Dios, porque, él es el único, que te puede cumplir, esos sueños, que tú tienes, pastores, el señor, es el único, yo sé que ustedes lo saben, pero el señor, es el único, que puede hacer, que tu ministerio crezca, que puede hacer, que tu ministerio, se expanda, a cualquier lugar, que los miembros, vengan y vean, que el señor, está contigo, hermano y hermana, usted y yo, tenemos la oportunidad, de poder servirle, a nuestro Dios, en una iglesia, que si lo queremos, hacer nosotros mismos, vaya, agarre su biblia, y vaya a visitar, a cualquier persona, y háblele de Cristo, en su trabajo, usted lo puede hacer, en su escuela, usted lo puede hacer, claro que sí, entonces, nosotros tenemos, una barbaridad, de excusas, de excusas, en las cuales, le decimos, señor, porque yo no sé, señor, yo aquí, que yo allá, y por Dios, hermano, a veces, estamos perdiendo, una bendición, increíble, una bendición, que quizás, usted la está pidiendo, desde hace tiempo, pero como usted, pero como usted, no quiere servir, pero como usted, no quiere, quizás, ay, es que hay hasta, el gran polvo, yo no me quiero ir a ensuciar, ay, por Dios, tenemos que servirle, a nuestro Dios, en todas las oportunidades, que Él nos dé, no solamente, de estar sentaditos, y ya a ver, qué pasa, no solamente, de ir a escuchar, la palabra de Dios, y pues, ajá, ni se me quedó, cuál era el tema, ni me acuerdo, qué es lo que predicó, el pastor, pongamos, de nuestra parte, para poder, servirle, a nuestro Dios, lo que le decía, al inicio de este programa, yo quiero compartirles, algo hermano y hermana, que yo estaba escribiendo, el día de ayer, en la noche, como, quizás, se puede decir, como una, despedida, en cierta manera, pero también, un agradecimiento, para todos aquellos, que han sido parte, de este lindo, programa, y antes, bueno, saludar a todos, los que se han conectado, en la transmisión, de Facebook, dice, por acá, la iglesia cristiana restauración, Dios bendiga, hermana Larisa, muy bonito programa, ha sido de bendición, muchísimas gracias, a todos los que, en realidad, han estado, lunes, tras lunes, en este hermoso programa, y pues, han estado, fielmente, a las 10 de la mañana, ustedes ya están, buscándole en vivo, para este, este programa, así que, les agradecemos muchísimo, dice por acá, nuestro hermano, Herminio Rodríguez, bendiciones Larisa, ha sido de gran éxito, sus programas, ojalá que pueda seguir, con un espacio, canal 7, para mayor éxito, del canal, ha sido un privilegio, verle adelante, y éxitos, abrazos, dice por acá, saluditos, muy especiales, hermano Herminio, que por ahí, también nos está dando, palabras, este, el día del aniversario, que nos pusimos, a platicar por ahí, muchísimas gracias, también por esas palabras, y que Dios me le bendiga, grandemente, saludos muy especiales, a Carla de García, que también está ahí, verdad, nos estaba comentando, y, pues, nos estaba diciendo, bendecido programa, saludos muy especiales, la semana Rosa Riola, que también es, es fiel, este, en nuestra audiencia, y saludos muy especiales, también nos mandó, Hugo Enríquez López, que dice por allá, Dios la bendiga, hermano, en ese día, y saluditos, muy especiales, de nuestra semana, Celia de Jordán, saludos muy especiales, que nuestra hermana Celia, ha estado, en todos los programas, este, muy fiel, a nuestro programa, el día a día, de un cristiano, así que saludos, saluditos muy especiales, y bueno, también saludos, muy especiales, en su mano, Aníbal Sandoval, que dice por acá, agradecimientos, saludos hermana, y muchas bendiciones, para su vida, dice por acá, saludos muy especiales, a todos los que han comentado, y a todos los que se han unido, a esta transmisión, y solamente les leo esto, hermano, para que usted lo escuche, solamente les leo esto, y yo me quedo aquí, como les decíamos, este es el último programa, el cual, pues, queremos transmitir, ustedes, algunos ya sabían, pero, estábamos haciendo, este, se puede decir, las pasantías, este, de parte de mi universidad, como un trabajo de graduación, en ese lugar, y pues, gracias a nuestro Dios, que nos tocó, hacer algo que a nosotros nos gusta, que es, este, servirle a nuestro Dios, de una manera increíble, en el área, pues, de televisión, y yo quiero leerles esto, entonces hermanos, oigan muy bien, yo quiero leerles esto, y dice de la siguiente manera, hoy, con emociones encontradas, nos despedimos, al menos, por ahora, oigan bien, al menos, por ahora, de este espacio, que hemos compartido, cada lunes, a las 10 de la mañana, este camino, ha sido una experiencia, única, y quiero dedicar, unos momentos, para expresar, mi profundo, agradecimiento, a todos ustedes, que han sido, parte fundamental, de este recorrido, en primer lugar, elevo mi gratitud, de Dios, a Dios, mi fuente, inagotable, de inspiración, y guía, en cada, en cada programa, a él, le agradecemos, por permitirnos, explorar juntos, el significado, del día a día, desde una perspectiva cristiana, en su amor, hemos encontrado, la fortaleza, para cada desafío, y agradezco, sinceramente, la oportunidad, de caminar, este sendero, en la luz, de su gracia, a mi universidad, mi reconocimiento, por ser el espacio, donde este proyecto, tomó forma, la aceptación, de mi propuesta, para realizar, mi pasantía, en este canal cristiano, ha sido, un valioso, un valioso, respaldo, en mi camino, académico, y profesional, al pastor, William López, director del canal, quiero expresar, mi reconocimiento, especial, su liderazgo, visionario, y apoyo, constante, ha sido, fundamental, en este viaje, guiándonos, a nosotros, con sabiduría, y dedicación, agradezco, cada enseñanza, que ha enriquecido, mi comprensión, del servicio cristiano, al hermano, Edgardo Ramos, mi gratitud, se expande, aún más, merece, un reconocimiento, especial, por ser, mi guía, y apoyo, durante este tiempo, de pasantías, y su dirección, amable, y apoyo, constante, han sido, esenciales, y le agradezco, sinceramente, por ser, una influencia, positiva, en mi crecimiento, en el mundo, de la televisión, a cada pastor, y hermano, que compartió, su experiencia, y testimonios, en las entrevistas, quiero expresar, mi profundo agradecimiento, especialmente, al pastor, Adalberto Cuellar, por regalarnos, en dos ocasiones, segundas partes, de los programas, al pastor, Luis Campos, por hacer el tiempo, de venir, a compartirnos, su testimonio, así también, por compartirnos, su testimonio, al pastor, anciano, Enrique Carpe, al hermano, Henry Carpe, nuestro hermano, Iván Pérez, incluyendo también, al pastor, William López, gracias, por enriquecer, nuestra vida, y fortalecer, nuestra fe, quiero agradecer, al grupo, a los dos grupos, de alabanzas, grupo restauración, y ministerio, de alabanza, oasis de gracia, por permitirnos, explorar, sus historias, y ministerios, a través, de las entrevistas, y a ti, querida audiencia, que cada semana, estuviste ahí, gracias, por tu lealtad, y apoyo constante, tu presencia, ha sido la luz, que ha iluminado, este camino, y agradezco, cada mensaje, comentario, y momento, compartido, y para mí misma, para Larissa, creadora, del día a día, de un cristiano, quiero darme las gracias, por seguir adelante, en este proyecto, la semilla, que planté, ha crecido, gracias al apoyo, y participación, de todos ustedes, ha sido un honor, compartir este espacio, con una audiencia, tan comprometida, aunque hoy, nos despedimos, lo hacemos, con la esperanza, de seguir llevando, consigo, los valiosos, mensajes compartidos, y seguir fortaleciendo, nuestra fe, en cada paso, que damos, en este momento, de despedida, deseo, transmitirles, un mensaje, de reflexión, y esperanza, para cada uno, dientes, la vida, está llena, de momentos, de cambio, y transición, y en cada uno, de ellos, encontramos, la oportunidad, de crecer, y transformarnos, a veces, el camino, puede parecer difícil, y lleno, de incertidumbre, pero en esos momentos, es donde, nuestra fuerza interior, y nuestra fe, en Dios, y recuerden, siempre, que cada desafío, es una oportunidad, para aprender, y crecer, no importa, cuán oscuro, parezca el camino, siempre, hay una luz, al final, del túnel, mantengan, la esperanza, viva, en sus corazones, y confíen, en que Dios, está guiando, sus pasos, hacia un futuro, lleno, de bendiciones, no se desanimen, por los obstáculos, que puedan encontrar, en el camino, sino que veanlos, como oportunidades, para fortalecer, su fe, y su determinación, confíen, en el plan divino, que tiene preparado, para cada uno, de ustedes, y sigan adelante, con valentía, y confianza, y recuerden, siempre, que son amados, y valorados, por Dios, y que Él, nunca los dejará, solos, en su camino, mantengan viva, la llama de la esperanza, en sus corazones, y permitan, que esa luz, ilumine, cada paso, que den en su viaje, que la paz de Dios, que transciende, todo entendimiento, llene sus corazones, y les dé la fortaleza, para enfrentar, cualquier desafío, que se presente, en su camino, que sigan caminando, con fe, esperanza, y amor, sabiendo que Dios, está siempre, con ustedes, miren, lo que les mencionaba, espero verdad, que la hayan escuchado, todos, lo que les mencionaba, eso sería, como una despedida, al menos, por ahora, si Dios quiere, y nosotros, le hemos pedido dirección, a nuestro Dios, si Dios quiere, más adelante, podemos, volver a abrir, ese lindo programa, que yo sé, que ha sido, de mucha bendición, para cada uno, de ustedes, y, incluso, hoy en la mañana, recibí, un mensaje, cuando vieron, que era el último programa, de agradecimiento, a mi persona, por todos estos, estas reflexiones, que hemos dado, y todas estas entrevistas, y, así como, agradezco, a cada uno, de ustedes, que han sido parte, de ese lindo programa, y, pues, solamente, quiero leerlos, por acá, dice, nuestra humana Celia, vamos a enseñarte, los días lunes, en este programa, Dios, te siga usando, para la gloria de Dios, nuestro pastor Cuellar, dice, Dios te bendiga siempre, Larry, gracias por tu esfuerzo, y gracias a todos, los que te apoyaron, de una gran manera, deseemos al pastor William, por haber permitido, que tú formaras parte, por un momento, de tan lindo canal, muchas bendiciones, y como les digo, esa sería, un, este, una despedida, de ese programa, el final de un programa, el cual yo sé, y que para mí, también ha sido, de mucha bendición, compartir, con cada uno de ustedes, ha sido, un, programa, maravilloso, en el cual, yo me siento feliz, porque he compartido, con ustedes, no solamente, me he venido a sentar acá, y he venido a hablar, lo que yo quiera, sino que, yo sé que el Señor, nos ha abusado, a cada uno, de mi persona, en cada programa, yo sé que, Dios nos ha abusado, y agradezco, como ya lo había mencionado, anteriormente, al hermano William, que nos ha dado la oportunidad, y también a su mano de cardo, que ustedes, no lo vean, frente a cámaras, él siempre está detrás de cámaras, y ha estado ahí, también, en todo ese, esa pasantía, verdad, así que, agradecemos a Dios, pido sus oraciones, para mi persona, siempre, a todos los que, han estado ahí, siempre, en cada momento, pido sus oraciones, ya solamente, falta, unos, cositas, por ahí, para poder, verdad, terminar, esta linda carrera, que Dios, me ha permitido llevar, y pues, esperamos, que el Señor, nos lleve lejos, nos lleve lejos, así como, este programa, ha sido de mucha bendición, que también, usted pueda compartir, estas reflexiones, todas estas reflexiones, en todos estos lunes, que usted las pueda, este, compartir, saludos, muy especiales, a Rebeca, Menéndez, que dice, Dios te siga bendición, en cada proyecto, que realices, así que, saludos, muy especiales, a todos, que Dios, me le bendiga, a cada uno de ustedes, y bueno, terminamos, con este lindo programa, espero, que usted siga, compartiendo, todas estas reflexiones, que hemos tenido, a lo largo de este tiempo, que Dios, me le bendiga, a cada uno de ustedes, y muchas gracias, mi agradecimiento, es enorme, para cada uno de ustedes, y todos los que me acompañaron, también, a entrevistas, y todo, muchísimas gracias, y que Dios, me le bendiga, y que sigan disfrutando, de este día lunes, que Dios, bendiga, a cada uno de su familia, también, y nos esperamos, verdad, pronto, ver, si venimos de nuevo, a este lindo programa, a darle, la bienvenida, de nuevo, a este programa, así que, que Dios, me le bendiga, a cada uno de ustedes, hermano, y que siga disfrutando, de este hermoso lunes.